dejamos constancia para el registro que están todos los intervinientes presentes, ministerio público, querellantes, defensas, acusados y tribunal estamos escuchando los alegatos de clausura de la defensa tiene la palabra defensor gracias gracias señoría ayer estábamos revisando los delitos base en virtud de lo cual se erigen o se construyen los cargos por lado activo de este procedimiento habíamos señalado que habían cargos que estaban en el auto de procesamiento de justicia militar habíamos señalado que había otros que no correspondían a los que se habían formulado en justicia militar poniendo énfasis en que el único tribunal conforme a una resolución de la séptima garantía para conocer los cargos por malversación era el juzgado militar aceptado y así sostenido por el ministerio público en la audiencia respectiva habíamos pasado habíamos pasado por los tres cargos de los autos de procesamiento de que están contenidos en el auto de procesamiento que recoge la acusación traída a este juicio y estábamos revisando aquellos que no contiene la la acusación del ministerio público habíamos pasado por el cargo en donde se sostiene que se habrían entregado 25 millones de pesos supuestamente a la fundación de señoras del ejército y habíamos revisado que nadie en este juicio había sostenido había secundado lo que en su momento dijo el señor Undurraga y el señor Pablo Rosas perdón Vázquez Undurraga y el señor Pablo Rosas habíamos pasado por los 250 mil dólares que se supone que el señor Gómez Vanura como lo dice la acusación habría entregado personalmente o directamente al señor Juan Miguel Fuente Alba habíamos citado el audio en donde el señor el señor Gómez Vanura desmiente que haya entregado ese dinero al señor Fuente Alba muy por el contrario señala que lo había entregado al encargado de finanzas de la comandancia sin jefe el ejército quizás aquí olvidé un detalle pero por lo enfático que fue en la audiencia conviene recordarlo el señor Gómez Vanura cuando declara en este en este juicio comparece y sostiene una vez que fue que estaba siendo interrogado por esta defensa sostiene muy vehementemente que él jamás recibió por parte del señor Fuente Alba una instrucción para hacer algo irregular e incluso por ahí hace un contraste con el anterior comandante en jefe con quien sirvió mucho más tiempo como general respecto de los dos millones de pesos mensuales que también se recogen en la acusación intentamos despejar aparentemente el la confusión por cuanto estos dos millones de pesos pudieran estar vinculados a los diez millones de pesos que se asignaban a la casa por cuanto los dichos de Rodolfo Hidalgo aparentemente decían que habían ocho que se destinaban que se entregaban a Mauricio Vera y dos que se quedaba él ¿para qué? para necesidades de la casa no para doña Anita María incluso citamos la parte en la cual el señor Rodolfo Hidalgo en forma explícita indica que jamás le entregó dineros a doña Anita María a sus hijos ni a don Juan Miguel Fuentealba de aquellos diez que recibía del jefe de finanzas de la comandancia en jefe del ejército entiendo que terminamos de revisar el tema del famoso bolso contenido en una caja fuerte de tamaño mediano un bolso de computador que solamente está dicho por el señor Vázquez Undurraga pero además está dicho sin estar corroborado por nadie de los que intervinieron y aquí olvidé un detalle pero está claro que cuando se hace el traspaso de fondos o más bien el traspaso de la responsabilidad del señor Sergio Cortés Díaz al señor Sergio Vázquez Undurraga no es un traspaso de boca a boca y mira esto te entrego y haz lo que te corresponda hacer hay una junta hay una reunión formal de una comisión que revisa estos antecedentes no es una mera un mero decirle toma aquí está te dejo mi asiento ahí está la caja fuerte y ahí hay plata no hay terceros que intervienen en este traspaso de funciones incluso ahí se habla según lo que refirieron tanto Vázquez Undurraga como Cortés Díaz se habla de saldos el creo que el quinto cargo que se menciona extra auto de procesamiento el quinto cargo que se menciona es la apropiación para fines personales de gastos reservados provenientes de cuenta en dólares por suma no inferior a 343 mil dólares este es un cargo que bien hemos dicho que es inentendible para nosotros solamente quiero abundar en algunos detalles se menciona una cuenta en dólares de gastos reservados la verdad es que a qué cuenta en dólares se refiere es difícil de comprender sabemos porque así lo dijeron todos los directores de finanzas que comparecieron al juicio que los dineros de gastos reservados asignados por presupuesto nacional llegaban a una cuenta del banco del estado que nadie más que el jefe de finanzas del ejército el DIFE podía retirar desde ahí fue explícito cada uno de los DIFE en señalar aquello y ese retiro se hacía en dinero en efectivo entonces ese dinero se mantenía en la DIFE en efectivo y se entregaba al DINE y o a la comandancia en jefe del ejército conforme a los requerimientos de cada una de repartición siempre en efectivo entonces cuando porque lo dice explícitamente así la acusación cuando se dice apropiación para fines personales de gastos provenientes de cuenta en dólares a qué cuenta se refiere una cuenta contable una cuenta corriente una cuenta de ahorro a qué cuenta se refiere habla de más de los 343 mil dólares ya dijimos que pareciera ser una haber una confusión por cuanto esa cifra de 343 mil dólares es imposible de cuadrar con los antecedentes de la acusación a menos que hiciéramos una especulación sobre otros antecedentes que están relacionados con la acusación o que están contenidos en la acusación por una parte los 250 mil dólares del señor Gómez Vanura más algo que no sé de dónde extraerlo pero por ser generoso con la tesis del Ministerio Público podría llegar a ser algo de aquello que se dice sobre los famosos Perdiem que supuestamente se habrían entregado al señor Juan Miguel Fontralba cuando salió pero esto sobre la base de un cálculo muy arbitrario es decir multiplicar la cantidad de viajes que realizó el señor Juan Miguel Fuente Alba por 3 mil y ahí podríamos llegar a una cifra cercana de los 350 mil o sea perdón 250 mil más una cifra cercana a los 100 mil uno podría decir que hay 343 mil dólares pero si hacemos ese cálculo que debió estar hecho en la acusación se comete un error que es inaceptable a nuestro modo de ver porque está valorando dos veces dos cosas que ya han sido valoradas y que hemos demostrado que no ocurrieron por una parte los 250 mil dólares del señor Gómez Banura ya demostramos que eso jamás ocurrió pero por otra parte se estaría valorando el tema de los perdiem y también está incluido en la parte de la acusación que recoge uno de los cargos del auto de procesamiento entonces aquí los 343 mil dólares vuelven a valorar algo que ya fue valorado lo que es inaceptable lo que no es posible desde el punto de vista jurídico penal por infracción al vis terminado aquello señorías quiero hacer un alcance general de estos cinco entiendo cinco cargos extra auto de procesamiento un alcance general si uno analiza con detalle el auto de procesamiento uno llega a la conclusión que según la tesis imputativa de la señora ministra en visita de la época todos los dineros en pesos todos todos sin excepción se habrían utilizado para fines diferentes a aquellos asignados por la ley de gasto reservado todos todos entonces si eso es correcto lo que nos parece que no es así pero si hacemos solamente desde el punto de vista aritmético el cálculo de dónde salen estos otros dineros particularmente me refiero a los 120 millones de pesos de dónde salen no cuadran si no están en el auto procesamiento de dónde salen no pueden salir de gastos reservados porque según el auto de procesamiento los gastos reservados asignados en pesos se gastaron en los 33 ítems que están mencionados en el auto de procesamiento entonces de dónde salen los 120 millones de pesos de dónde salen los 25 millones de pesos asignados supuestamente a la fundación de señoras del ejército de dónde se extraen si ya se gastó todo el dinero en pesos ya entonces no podemos decir que ahí hay apropiación distracción sustracción de bienes asignados gastos reservados porque están todos gastados de dónde entonces se extraen estas estas cifras hay o sea si es verdad si le vamos a creer a lo que dice a lo que formula el 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 ministerio público entonces estamos desmintiendo lo que dice el auto de procesamiento y entonces ¿qué valor le vamos a dar al auto de procesamiento en este juicio? hay un problema lógico no es entendible el cómo razona esta imputación a nosotros nos ha sorprendido porque ya lo hemos levantado también que en este juicio más que en este juicio en las alegaciones de clausura fundamentalmente y uno podría mirar hacia atrás en la en la en la en las alegaciones de clausura del ministerio público se levanta un nuevo cargo que es este doble pago de viáticos cómo 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 lo podemos asignar eso a los lo que dice eh el auto de procesamiento el primer auto o sea el auto de procesamiento originalmente algo contiene sobre el punto la primera formalización también pero la segunda no lo contiene entonces como que volvió sobre sus pasos el ministerio público y volvió a decir que aquí hay un acto irregular ilícito respecto de algo que había abandonado y yo sostengo como dicen algunos autores que nadie puede escapar de su propia sombra y y ya por lo tanto es imposible que en sede de alegato de clausura el ministerio público pretenda revivir algo que abandonó que dejó eh eh al al magio yo respecto de los delitos base y el delito de de lavado de activos creo que en la lógica de la acusación ya lo dije solamente voy a voy a reiterar lo lo anterior la acusación contiene serios problemas de competencia territorial dado que contiene hechos que están cometidos los primeros hechos de la acusación eh unos depósitos efectuados en el banco de crédito inversiones en la sucursal el golf ahí contiene hechos que hacen que este tribunal sería incompetente yo sé que el ministerio público lo abandonó porque entre otras cosas además eh esos esas operaciones habían sido hechas antes de que el señor eh Fuente Alba fuera comandante en jefe dicho todo lo anterior eh vamos al delito de lavado de activos voy a hacer señoría una aproximación general para luego eh ir a caso por caso el artículo el artículo el artículo 27 de la ley 19.913 como bien sabemos sanciona dos tipos de conducta o lo que en dogmáticas ha dicho son dos tipos de lavado artículo 27 letra A el denominado lavado por ocultación el que de cualquier forma oculte o disimule el origen ilícito de determinados bienes eso es lo que dice el la ley sobre la conducta incriminada oculte el origen ilícito de determinados bienes a sabienda que provienen directo o indirectamente de la perpetración de los hechos eh se menciona un largo listado que son hechos lo ha reconocido el señor fiscal que deben ser necesariamente de aprovechamiento es decir en virtud de los cuales se haya obtenido un beneficio económico si no hay beneficio económico en el delito base no puede eh predicarse el lavado de activos en conductas posteriores así por ejemplo eh eh alguien podría señalar que el cohecho es sancionado desde la fase en que se propone pagar algo a un funcionario público pero si no se paga nada al funcionario público si el si el funcionario público no recibe beneficio no puede predicarse que después haya sido cometido lavado de activos porque no hubo beneficio es más el funcionario público en la hipótesis que planteo podría perfectamente haber rechazado la oferta formulada desde el particular y por lo tanto los fines que tenía en mente el particular para sobornar al funcionario público ni siquiera se van a cumplir no va a ser necesario entregar nada a nadie porque fue rechazado alguien podría predicar que no obstante ello hay delito de lavado de activos de alguien en este ejemplo ojo que el cohecho es uno de los delitos que son aquellos de los delitos base lo mismo en el caso de la malversación porque lo ha reconocido el señor fiscal pagar por comprar otros bienes que van dirigidos por ejemplo a generales que se retiran y se le hace un regalo eso no es una conducta de lavado de activos el señor fiscal señaló que es una conducta de agotamiento del delito más allá de las diferencias dogmáticas que uno pudiera tener al respecto lo que está claro es que esa conducta no es posible que dé lugar a un delito de lavado de activos lo anterior en cuanto a que se trata de delitos de aprovechamiento o que reporten un beneficio aparte de que está de acuerdo toda la dogmática no hay ninguna duda quedó refrendado a partir de lo que de las normas que incorporó la nueva ley de delitos económicos a propósito de los delitos medioambientales artículo 805 y siguiente del código penal del actual código penal en virtud de la modificación de la ley 21.595 cuando a propósito de los delitos medioambientales hace una referencia que son delitos que pueden ser delitos base del delito de lavado de activos aquellos contenidos los artículos 305 306 307 308 y 310 pero solo aquellos que están en relación con los números 2 y 5 del artículo 305 solo cuando están en relación con el 2 y el 5 305 y que dice el 2 y el 5 305 me puedo equivocar en la referencia pero no me voy a equivocar en lo en lo sustantivo cuando una persona extrae aguas o cuando una persona extrae tierras o áridos cuando se apropia de aquellos si las autorizaciones o bajo o fuera de toda norma medioambiental delito ambiental si lo hace es porque de ahí se obtiene un beneficio y por lo tanto por eso que solo los numerales 2 los numerales 2 y 5 del 305 pueden llegar a ser delitos base de o esas conductas en relación a los 305 306 307 308 y 310 del actual código penal pueden ser delitos base de lavado de activos el artículo 305 entiendo que tiene 7 numerales o sea excluye a 5 que no son delitos de aprovechamiento hay destrucción hay contaminación por eso esa es la lógica de el delito de lavado de activos pero el señor fiscal lo ha reconocido de hecho las conductas que imputa son todas en las cuales se pretende un supuesto beneficio o enriquecimiento ilícito por parte del señor Fuente Alva esta forma que hemos llamado el lavado por ocultación es un es una forma que necesariamente necesariamente requiere una conducta diferente al mero hecho de cometer el delito base como es evidente requiere que se efectúen maniobras físicas incluso por ejemplo se obtiene un dinero proveniente del tráfico de drogas hay condenas en Chile sobre eso y se guarda en el entretecho el dinero es una ocultación material o bien una ocultación jurídica pero requiere una conducta de ocultamiento o disimulación es decir yo cuando obtengo beneficio si me dedicar a ello del tráfico de drogas y le pido a un tercero que compre un inmueble a su nombre ahí estoy disimulando el origen de los bienes quizás la que es la última la última aportación sobre el delito de lavado activo que está contenido en el libro derecho penal económico parte especial actualizado con la ley 21.595 trae con él un un artículo de don Marcos Contreras abogado y candidato doctor de la universidad de Bonn y en él se alude a las conductas paradigmáticas de ocultación y menciona a guisa de ejemplo por supuesto podríamos encontrar muchas muchas más menciona la creación de sociedades de cualquier tipo la creación de sociedades offshore y en general actos en general actos cometidos en paraísos fiscales y señala entonces que los actos de ocultamiento claramente se diferencian de los actos constitutivos del delito base tiene que haber algo después de haber cometido el delito base por su parte el artículo 27 letra B de la ley 19.913 sanciona el que es conocido como el lavado por contacto el que adquiera posea tenga o use los referidos bienes con ánimo de lucro cuando al momento de recibirlos ha conocido su origen ilícito aquí hay un tema interpretativo que es bastante arduo a quien se refiere se refiere al que cometió el delito base o se refiere a un tercero el que adquiera uno de los referidos bienes ergo no puede ser el que cometió el delito base porque se supone que los referidos bienes aquellos de origen ilícito los obtuvo quien cometió el delito base luego el que adquiera no puede ser quien cometió el delito base el que posea tenga o use los referidos bienes con ánimo de lucro a nuestro modo de ver claramente nuestra legislación sobre lavado de activos se sitúa tanto en conductas que son auténtica auténtico encubrimiento encubrimiento o aprovechamiento real como en conductas auténticas de receptación la letra A pareciera ser tributaria absoluta del encubrimiento el favorecimiento real porque se trata de ocultar o disimular el origen ilícito que dice el artículo 17 precisamente el favorecimiento real es el ocultamiento de los bienes que provienen del delito en la letra B del 27 pareciera ser que estamos frente a conductas de receptación la conducta que se comete en algunos lugares que han sido profusamente difundidas en la prensa durante mucho tiempo y que motivó incluso que se creara el delito de receptación esto es el que posea el que adquiera bienes cuyo origen no puede justificar y parece ser que aquí estamos en este caso ¿qué pasó aquí? ¿qué pasó aquí en este juicio o con este caso del Ministerio Público? por una parte creemos que pasó un tema que es inexcusable por parte de investigadores que se suponen expertos en la vaga de activos no se investigó el origen de los bienes que fueron depositados supuestamente en efectivo y se pagaron por caja supuestamente en efectivo no se investigó no se investigó al punto que ni siquiera sabe si esos depósitos en efectivo fueron realmente en efectivo ya sabemos que se dijo que eran en efectivo algunos depósitos que fueron hechos con vales vistas fue demostrado en el juicio y tampoco se investigó cómo se hicieron los famosos pagos por caja y aquí quiero tomar un alcance que hizo el señor fiscal no es que le hayan hecho terceros como dice él que dijo el señor Francisco del Valle quiénes eran estos terceros podrían haber atentado contra la seguridad nacional dijo una cosa así no dijo podría haber sido otro delito por ejemplo cuál cohecho podría haber sido eso pero no lo dijo el señor fiscal dijo que esto era poco serio para la seguridad nacional etcétera pero no lo investigaron pero además yo tengo la sensación que en los investigadores y en los acusadores cometieron un pecado grave un pecado que proviene de una suerte como proceso de transubstanciación de una sola conducta es decir de transformación sustantiva de un algo en que era una cosa A la transformaron en una cosa B C y luego D me voy a explicar ya hemos dicho que en este caso los policías particularmente el señor Álvarez utilizó una una terminología que se transformó en muletilla y esa esa expresión se llama señales de alerta lo dijo siempre las señales de alerta es que depositaban mucho las señales de alerta es que es que pagaron por caja claro después dice hay señal de alerta porque compra vehículos pero en realidad lo grave no es que se compre el vehículo sino que hayan usado estos dineros que se depositaron o que o que permitieron un 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 saldo favorable en la tarjeta de crédito ¿qué son las qué son las señales de alerta? lo dice la UAF página 2 del documento que se llama señales de alerta instituciones públicas que entiendo que es el mismo documento que usó el señor fiscal este es un documento que entiendo que es del año 2003 ¿qué son? perdón 2020 2023 a ver voy a no no tiene fecha está disponible en UAF.cl lo define las señales de alerta de lavado de activos financiamiento del terrorismo ya hay hay un problemita ya confunden la señal de lavado de activos con el financiamiento del terrorismo en circunstancias que uno es delito base del otro pero bueno y delitos funcionarios se pueden concebir como indicadores indicios condiciones comportamientos o síntomas de ciertas operaciones o personas que podrían permitir potencialmente detectar la presencia de una operación sospechosa de lavado de activos de de delitos funcionarios o FT financiamiento del terrorismo es como un poquito circular la definición pero es lo que dice la unidad de análisis financiero entonces cuando el señor Álvarez y el señor Coveo yo diría que más vehementemente el señor Álvarez hablaba de las señales de alerta en su discurso transformaba las señales de alerta en operaciones sospechosas y luego en una conducta de lavado de activos y luego en el delito que se pretende demostrar una misma conducta fíjense una misma conducta es se transmuta desde una señal de alerta a la comisión de un delito sin que haya pasado nada entremedio sin que haya ocurrido nada el famoso el famoso depósito luego se transforma en una modalidad que se llama colocación y en algunos casos la estratificación en fin otras cosas luego se transforma en una conducta de lavado de activos sin que haya pasado nada sin que haya sin que confesadamente lo haya investigado el origen el policía que señaló lo que acabo de señalar eso es un error grave de la comprensión de lo que es el lavado de activos porque si así fuera si así fuera cualquier persona entonces que recibe un beneficio económico de la comisión de un delito por el solo hecho no solamente comete el delito base sino que al mismo tiempo comete el delito de lavado activos eso es inaceptable porque transforma en letra muerta el artículo 27 en la letra A y en la letra B si vamos a decir que un estafador que obtiene 5 millones de pesos producto de su estafa al recibir los 5 millones de pesos que es un delito base y depositarlo en su cuenta cometió un delito de lavado de activos me parece a mí que estamos extremando el punto porque no he hecho nada no he hecho absolutamente nada hay un acto de disimulación hay un acto distinto sería que se lo pasara un tercero y lo pusiera en su cuenta distinto que con ella un tercero formara una sociedad distinto sería que con ello se llevara a cabo una operación financiera en el extranjero pero no solamente lo recibió él y lo tiene él según la teoría de los policías dado que es una señal de alerta que por arte de Billy Bill Locke se transforma luego en una operación sospechosa y luego en una operación de colocación y luego por lo tanto en la conducta de lavado de activos entonces todo quien cometa un delito el día de mañana que obtenga un beneficio sin hacer nada después comete los dos delitos eso es inaceptable porque la ley exige que se realicen conductas de disimulación y de ocultación más grave es que se pretenda por ese por ese expediente reconducir la conducta a la letra B del artículo 27 de la ley 19.913 es mucho más grave ¿por qué motivo? porque ya dijimos que en la letra B auténticamente se depositan las conductas de receptación exigen a una persona y sobre todo a una organización diferente y esto en este caso no ocurrió por eso la postura de esta defensa es señalar que en el caso del lavado de activos tanto se requiere llevar a cabo conductas que hacen que permitan diferenciar la conducta propia del delito base de aquella conducta propia del lavado activo pero que requieren una que requieren una organización mínima e intervención de terceros si no más bien borro el si no eso explica el origen de nuestro delito de lavado de activos recordemos que el mensaje del año 2002 yo entiendo que la ley original es por ahí por el 2003 y lo que se discutía ahí era crimen organizado organizaciones terroristas narcotráfico trata de blancas o trata de personas por eso que el original artículo 27 tenía delitos base que eran bastante menos de los que son actualmente hoy día de una forma bastante expresiva de lo que algunos han denominado el proceso expansivo del derecho penal que claro de la expansión del derecho penal se viene hablando hace 20 años en el mundo pero como Chile está en Sudamérica y esto se discute en Europa siempre las discusiones llegan 20 años después aquí estamos viviendo un proceso expansivo pero no por ello debe ser irracional en consecuencia si vamos a juzgar las conductas eh que son imputadas en la acusación hemos de juzgarla a partir del momento en que supuestamente porque es supuesto y no va a dejar de ser supuesto nunca en este juicio porque nadie lo probó supuestamente habrían provenido dinero asignado gastos reservados eh y se depositaron en la cuenta o con ellos se pagaron eh tarjetas de crédito o se pagaron por caja si es así si es así entonces a nuestro modo de ver no estamos frente a conductas de ocultación no estamos frente a conductas de disimulación y si el depósito o el pago se refiere a bienes propios y no de terceros tampoco estamos frente a conductas de la letra B del artículo 27 no se posee no se detenta no se usa en este último caso si se pretende que yo que cometí un delito de estafa y voy al supermercado y cometo un delito de lavado de activos estoy torciendo el tenor literal del artículo 27 letra B si eso es lo que se pretende y si eso es lo que se pretende porque así lo dijeron en su en sus exposiciones los expertos de lavado de activos entonces lo que se está haciendo es intentar sancionar actos que universalmente son reconocidos como impunes que es el autolavado es claramente es así pero ojo en la letra B se requiere que haya un tercero diferente en la tesis adicionalmente de la imputación hay un defecto que incluso por autores que defienden vehementemente la existencia y justifican su 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 aplicación eh critican eh esta esta situación expansiva que es la famosa tesis de la contaminación de los bienes si recordamos lo que dijo el señor Álvarez el señor Álvarez dijo mire al depositarse o al pagarse por caja se generaban saldo entonces después eso posibilitaba comprar auto comprar inmueble pero esos bienes ya venían contaminados esa es la expresión que usó y el señor fiscal en su alegación de clausura dijo que producto de estos depósitos de estos de estas situaciones previas doña Anita María se pudo comprar un departamento porque ella no tenía un patrimonio ya diremos que en realidad ahí hay un error conceptual por cuanto ella sí tenía patrimonio la sociedad conyugal y eso es eh irrederguible es inobjetable lo que estaba en la sociedad conyugal era tanto del señor Fuentealba como de la señora Anita María Pinochet River y por lo tanto que se sostenga lo contrario a mí me parece un comentario un poquitín incluso eh sexista como que la mujer casada en sociedad conyugal no tiene nada y es al revés todos sabemos que es al revés pero volviendo al tema de la contaminación el profesor Hernández ya por ahí por el año 2004 escribió un artículo denominado límites del tipo objetivo de lavado de dinero Héctor Hernández pasó alto este artículo fue publicado originalmente en el libro delincuencia económica y tecnologías de la información que fue editado en Caracas el año 2004 por la entiendo la universidad de Caracas UCAPA este artículo lo reprodujo el don Héctor Hernández con algunas modificaciones por ahí por el año 2008 en su aportación al libro homenaje al profesor Tito Solari Peralta de la Universidad Católica Valparaíso en el libro Delito, Pena y Proceso páginas 495 y siguientes ahí él describe esta este fenómeno de amplitud o expansivo al cual se ha llegado con la con la tesis de la contaminación yo quiero me quiero permitir leer si me lo permite el tribunal la parte respectiva dice página 498 la conjunción de ambas características ha dado lugar a una enorme amplitud del tipo objetivo de lavado de dinero en efecto la admisión del lavado sustitutivo importa en principio que incluso bienes que han sufrido múltiples transformaciones y pasados por muchas manos diferentes es decir bienes que solo de modo inmediato provienen del delito base siguen siendo objeto idóneo del lavado y en principio su mera adquisición consciente constituye delito pero esto no es todo adicionalmente el lavado sustitutivo tiene un efecto expansivo por cuanto la sustitución no le quita el carácter de objeto idóneo a lo sustituido de suerte que en cada transacción el número de objetos contaminados se duplica de objetos contaminados y aquí viene el ejemplo lo anterior se puede graficar así el traficante de drogas A le compra a B un automóvil y le paga con el producto de dinero del tráfico tanto el dinero como el automóvil que lo ha sustituido son objetos contaminados según la tesis de la contaminación luego A le vende el automóvil a C para adquirir con el dinero de la venta uno nuevo a D en tanto que B el vendedor del primer automóvil le compra a E acciones con el dinero que había recibido de lo que resulta que tanto el primero como el segundo automóvil el dinero que recibe D por el segundo automóvil las acciones que obtuvo B y el dinero que recibió E todos estos bienes son ahora objetos contaminados cuya adquisición consciente constituye el lavado de dinero y así sucesivamente este artículo en su primera parte está destinado a introducir limitaciones a aquello a las cadenas y habla de ausencia de significación jurídica del delito base habla de la ausencia de significación jurídica del delito base para el objeto pérdida de valor del mismo ausencia de significación del delito base para el objeto en razón de su posterior transformación ausencia de significación jurídica del delito base para el objeto en razón de su prescripción o de su desincriminación esto sirve incluso para abordar un poco esta tesis tan extraña del señor Álvarez relativa al jardín de la casa el jardín de la casa de Chicureo dice supuestamente pagados con dinero proveniente de gastos reservados malversados previamente por el señor Fuente Alba bueno esta esta este jardín contamina el bien de Chicureo porque le incrementa el valor más o menos esa fue esa fue la idea que rondó en su exposición entonces claro por el solo hecho de pagar vamos a poner yo no me acuerdo la cifra pero vamos a poner la cifra de los 750 mil pesos que dice que supuestamente le pagó en efectivo pero se lo pagó en cheque esa cifra dado que se colocaron en el jardín incrementaron el valor entonces al estar contaminado esa cifra incrementa todo el jardín pero además el jardín contamina toda la casa alguien en este juicio hizo una tasación de la casa con y sin jardín alguien puede afirmar fehacientemente que ese jardín incrementó el valor de la casa con datos duros concretos y si el jardín está destruido y si no existe es así esa tesis la que vino a exponer el experto de la policía de investigaciones siguiendo con esto uno debe decir que respecto de las conductas de lavado de activos lo que dice la acusación es muy difícil de comprender muy difícil de comprender porque cuando se formaliza la investigación se incluyen hechos que no forman parte del autoprocesamiento se incluyen hechos que están justificados como hechos a nuestro modo de ver están justificados como hechos que tienen que ver o están relacionados con labores de inteligencia pero sin embargo se persiste pero al final uno se queda con la sensación si uno atiende a la última exposición del ministerio público y a la última exposición del consejo de la financiación se queda con la sensación de que en realidad lo que importa son los depósitos entonces costó mucho entender esto durante el juicio nos fuimos dando cuenta nos fuimos dando cuenta también sacrificando el tiempo de todo y cada uno porque esto de que se leyera una por una las operaciones por parte de un policía y de un otro policía que se supone experto en lado activo desgastó yo creo que a varias pero además además pareciera ser pareciera ser que el caso vinculado a esta suerte de incremento patrimonial ilícito lo vincula el señor fiscal a que con ello solo con ello pudo adquirir o conformar el patrimonio que adquirió y por lo tanto hay un incremento patrimonial que solo se explica por lo que ocurrió con los depósitos de dinero ¿por qué? porque el señor Fuentealba solo ganaba una cifra que alcanzó a 155 millones de pesos durante durante el periodo en que fue comandante en jefe lo dice expresamente estoy glosando lo que dice la acusación entonces si uno mira con calma y con distancia y dice a ver dice que se depositaban dineros con ellos se incrementó un patrimonio el delito del incremento del patrimonio es un delito de lavado de activos según la tesis de la acusación entonces uno debiera atender a las operaciones que posibilitaron ese incremento del patrimonio ya dijimos que el servicio de dispuesto de interno en su informe 8 justifica todas y cada una de las operaciones que llevaron que se justificara que se justificara ese patrimonio pero además ya dijimos también que el ministerio público cuando dice que el señor Fuentealba solo percibió 155 millones de pesos mientras fue comandante en jefe del ejército entre los años 2010 y 2014 falta la verdad y quedó demostrado no considera los 140 millones de pesos en arriendos que si los considera el servicio de puestos internos no considera los 150 millones de pesos de utilidad por la venta del departamento 42 del edificio polo ecuestre ya tenemos 140 más 150 290 no considera el incremento de valor del departamento 2404 de avenida Kennedy se me olvida el nombre de la calle pero todos sabemos de lo que estamos hablando y ese incremento de valor fue de 50 millones de pesos ya estamos en 340 millones de pesos no considera el pago del desahucio si mal no recuerdo son cerca de 60 millones de pesos cerca de 80 millones de pesos ya estamos en 400 410 millones de pesos estoy contando discúlpenme la expresión tan coloquial pero estoy contando como la cuenta del carnicero o del señor que nos vende en la feria estoy contando los los hitos así gruesos importantes si yo contara además que el señor fiscal no consideró no consideró los ahorros previos que estaban invertidos llegamos a una cifra cercana a los 600 millones de pesos si consideramos los dólares de los viáticos estamos hablando de 70 millones de pesos más si consideramos lo que tenía en Estados Unidos producto de la misión militar ya vamos en 670 si consideramos los dólares que acumuló en la misión militar en Estados Unidos que ya dijimos alcanzó a 170 millones de pesos 80 millones de pesos más estamos hablando de 700 millones de pesos que no fue considerado por el ministerio público ¿cuánto fue el incremento patrimonial? y entonces entonces y por eso digo que es difícil de comprender si los antecedentes estaban ahí sobre la mesa disponibles para todo el mundo si el señor fiscal tenía desde el año 2019 entiendo el informe de impuestos internos respecto de los incrementos o la transformación patrimonial del señor Fuente Alba el informe 8 si nosotros con posterioridad incluso le acompañamos todos los antecedentes ¿por qué en la acusación insistir que sus ingresos eran solamente su sueldo del ejército? ¿por qué? es incomprensible a nuestro modo de ver no se justifica una actuación de esa naturaleza eso además nos permite sustentar abundaremos en esto más adelante nuestra tesis alternativa de defensa porque cuando los policías vienen aquí y dicen estas son operaciones sospechosas ojo ellos hablan fundamentalmente de dinero de origen de conocido o fondo por justificar eso dice en el informe después lo transforman en señales de alerta mire fíjese el proceso de transubstanciación que sufren los conceptos después lo transforman en señales de alerta por operaciones sospechosas después en actos de colocación quizá incluso de estratificación u otra modalidad comisiva del delito al lado activo cuando ellos vienen entonces a declarar también omiten todo esto y es no solamente inaceptable es lamentable es lamentable que la policía actúe de este modo ya dijimos y ya nos lamentamos que ni siquiera escucharon al señor Fuentealba para que les diera una explicación eh nosotros en nuestras reuniones de trabajo de la defensa hemos discutido mucho sobre esta sobre este caso del del ministerio público y creemos que este último esto de decir que se produjo un incremento patrimonial que solo puede estar justificado por aquello que está al inicio que son los depósitos en efectivo y la y los pagos por caja creemos que son verdaderos pecados originales de la acusación así le hemos denominado esto es un pecado original nace nace la acusación fundada en una apreciación defectuosa y no apegada a la realidad si es así no hay no puede haber delito de lavado de activos tanto porque ya dijimos no hay ningún delito de malversación o sea no hay delito base si no hay delito base no puede haber delito de lavado de activos pero además porque el sesgo que está íncito del cual está preñada la acusación ese sesgo ha quedado demostrado durante el juicio yo creo para no atribuir malas intenciones lo mismo que dijo el señor del valle cuando prestó declaración acá a propósito de sus informes yo creo lo mismo que el señor del valle no creo que haya mala intención yo creo que lo que hay es falta de tiempo y tomarse el tiempo necesario para analizar el caso ya iremos demostrando que prueba aportada por el ministerio público a este juicio demuestra por ejemplo algo que voy a adelantar que todos o una gran parte de los viajes realizados por doña Anita María Pinochet Rivec fueron financiados por el ejército con fondos presupuestarios por cuanto todas las facturas que dan cuenta del pago de esos pasajes y de alojamiento fueron pagados por el comando de bienestar no con gastos reservados no con gastos reservados entonces perdón no dije comando de bienestar es comando de personal en la sección pasajes y fletes eso está en la prueba que aportó el ministerio público que le incorporó el propio ministerio público me estoy refiriendo sin sin adelantarme más a los documentos 174 y 175 incorporados al juicio de la prueba del ministerio público yo creo que tal cual recuerdo habérselo dicho al señor fiscal en una de las primeras ocasiones en las cuales tuve la oportunidad de hablar con él sobre este juicio es que ha ocurrido lo que yo en su momento le dije al señor fiscal que es que se iba a enfrentar a una prueba tanto deficitaria como incapaz de demostrar tanto los delitos base como el delito de lavado activos y eso fue lo que ocurrió en este juicio no hay delito base no puede haber delitos de lavado activos las operaciones supuestamente de lavado activos no fueron demostradas como tal porque no fueron indagadas y en el discurso opera una transformación en el lenguaje que es inadmisible para fundar una sentencia condenatoria señoría ¿podemos hacer un receso? 10 minutos entonces de receso volvemos a las 10 10 para las 11 ventana ¿podemos hacer ¿podemos hacer ventana condenatoria de almacenador de almacenador subscreí Gracias. 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 Bueno, a continuación, quisiéramos ir una por una en el mismo orden en que fueron formuladas las imputaciones en el auto de apertura o en la acusación del Ministerio Público y del acusador particular sobre las conductas de lavado. Bueno, en la página 5 del auto de apertura, en el acápice 2 romano se habla de conductas de lavado y en el 1 indorábigo a continuación se dice primera forma de lavado, cuentas y productos bancarios utilizados para la comisión del delito de lavado de activos. Esto es bien importante, tal cual lo formula el señor fiscal, porque aquí en esa sola aseveración da cuenta que en realidad parece ser que el problema son cómo esas cuentas recibieron dinero en efectivo o abonos por caja, porque se refiere a los productos bancarios no solamente a las cuentas corrientes, sino que también a las tarjetas de crédito y demuestra lo que hemos venido afirmando durante todas estas mañanas. Es decir, demuestra que estamos frente a una conducta que daba cuenta de eventuales señales de alerta que no fueron investigadas, que son estos depósitos y estos pagos. Cuentas y productos bancarios. Se hace un análisis en la acusación de cuáles son esas cuentas y cuáles son las tarjetas de crédito, un alcance, tal cual lo dijo el señor del Valle, Francisco del Valle, perito de la defensa. Ahora, si se analiza con detalle los antecedentes bancarios de tanto Juan Miguel Fontealba como Doña Anita María Pinochet Ríbeck, Don Juan Miguel Fontealba nunca tuvo 15 tarjetas de crédito, nunca, solo nueve. Y Doña Anita María Pinochet Ríbeck nunca tuvo dos tarjetas de crédito, tuvo solo una porque tal cual ella lo manifestó, debió sustituir la original porque le fue clonada y por lo tanto se le entregó otra. Sin perjuicio de ello, vamos a las cuentas bancarias. Las cuentas bancarias del señor Fuentealba son seis. En estas cuentas consideramos una cuenta del Banco de Chile, la que ha sido denominada cuenta bi-personal, una cuenta del Scotiabank, una cuenta del HSBC en dólares, una cuenta del BCI, una cuenta del Banco Security y una cuenta del BBVA. Adicionalmente a ellas, hay que mencionar una cuenta en dólares en el Banco de Chile y una cuenta personal, individual, no bi-personal, del señor Fuentealba. Estas cuentas, si uno las analiza con detención, la del Banco de Chile, la bi-personal, fue abierta en el año 1989 y fue cerrada por obra y gracia de estas indagaciones en contra del señor Fuentealba el año 2019. La cuenta del banco Scotiabank fue abierta en el año 2003 y fue cerrada en el año 2014. La cuenta del HSBC fue abierta en el año 2005 y cerrada en el año 2013. La cuenta del Banco BCI fue abierta en el año 2009 y se mantiene vigente. La cuenta del Banco BCI fue abierta en el año 2013 y fue cerrada en el año 2015. La cuenta del Banco BCI fue abierta en el año 2015. La cuenta del Banco BCI fue abierta en el año 2015 y fue cerrada en el año 2016. y fue cerrada, entiendo, también en el año 2019, junto con la anterior. La cuenta del Banco BCI fue abierta en el año 2007. La cuenta del Banco BCI fue abierta en el año 2007. Ha dicho que tener varias cuentas corrientes es constitutiva de un delito de lavado de activo. Eso es lo que ha dicho. ¿Por qué? Porque, ¿de qué otra forma se explica que una cuenta, por ejemplo, abierta en el año 1989, puede ser una conducta que es, como lo denominó el señor fiscal, un acto preparatorio punible si fue hecho casi 20 años, casi 21 años antes de asumir la comandancia en jefe del ejército? ¿Cómo se llega a transformar aquello en una conducta, en una conducta constitutiva de lavado de activos? El año 89, nadie sabía que el señor Juan Miguel Fuentealba iba a ser comandante en jefe del ejército. Por ende, nunca nadie podía haberse representado que don Juan Miguel Fuentealba iba a manejar un presupuesto asignado a gastos reservados. ¿Por qué entonces se atribuye esa condición de ilícita a la apertura de esta cuenta? ¿O obtener esta cuenta? En esa época, el año 89, todos ya sabíamos que la designación del comandante en jefe del ejército suponía una designación del presidente de la república. ¿Alguien tenía alguna idea de quién iba a ser presidente de la república en el año 2010? ¿O alguien podía suponer que el año, que la designación del señor Fuentealba iba a ser obra de la presidenta Michelle Bachelet? Imposible, nadie sabía quién iba a ser siquiera candidato. Recordemos que doña Michelle en su primer periodo llega a ser candidata casi producto del azar, a propósito del paseo en el tanque. Lo mismo puede predicarse de la cuenta del Escoucha, 2003. Del HSBC, 2005, abiertas. Del Banco BCI, abierta el año 2009. En relación al Security y al BBVA, el Security fue abierto el año 2013. El BBVA 2015, cuando ya había sido, ya había dejado su cargo de comandante en jefe del ejército. Si alguien me puede decir que eso fue abierto para lavar activos, entonces habría que circunscribir este caso a las operaciones que se realizaron en el Security y en el BBVA. Y todos sabemos en este juicio que ello es completamente diferente a las cifras que maneja el Ministerio Público. Pero lo que llama la atención es, a mi modo de ver, el error en que incurre el señor fiscal en cuanto a catalogar estas aperturas o esta tenencia de cuentas corrientes como actos preparatorios punibles. Yo creo que esto no se fundamenta en la ley y forma parte de una petición de principio. Paso a explicar. Todos sabemos que en nuestro sistema los actos preparatorios punibles o los actos preparatorios, por regla general, no son punibles. Así se desprende el artículo 8 del Código Penal que dice que la conspiración y proposición para cometer un crimen o un simple delito solo son punibles en los casos en que la ley las pena especialmente. Todos sabemos, además, que dogmáticamente los únicos actos preparatorios que conoce nuestro sistema penal son la conspiración y la proposición. El artículo 33 de la ley 19.913 hace una referencia a que para efectos de la aplicación de la ley 19.913 serán aplicables todas las reglas que vengan al caso en relación, entre otras cosas, a forma o forma imperfecta de ejecución o castigo de la conspiración. ¿Qué es la conspiración como acto preparatorio punible? Está definido también en el artículo 8 del Código Penal. A continuación del primer inciso que ya leí, la conspiración existe cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución del crimen o simple delito. En consecuencia, si en el delito de lavado de activos solo se castiga como acto preparatorio punible la conspiración, porque es la única alusión que hay en relación al 17 de la ley 20.000, entonces se descarta que pudiera existir como eventual acto preparatorio punible la proposición. Nos queda entonces solo la conspiración. Y como el fiscal dijo que esta apertura de las cuentas corrientes eran actos preparatorios punibles, entonces analicemos si en la apertura de la cuenta hay un acto de conspiración. El año 89, 2003, 2005, estoy mencionando solamente aquellos que fueron realizados antes de que don Juan Miguel fuera comandante en jefe del ejército. ¿Qué significa la conspiración? En estos términos, significa que don Juan Miguel se concertó con alguien para abrir una cuenta corriente. ¿Con quién? ¿Con el ejecutivo bancario? ¿Con el gerente del banco? ¿Se quiere castigar un acto preparatorio punible que solo se puede castigar si fuera una conspiración realizada incluso 20 años antes de la investigación a la cual se refiere este juicio? Así explicitado, a nuestro modo de ver, no puede, no existe ninguna posibilidad, ninguna posibilidad de que esta conducta como identificada como primera conducta de lavado pueda ser estimada como constitutiva de ese delito de lavado de activos. Es imposible, porque si es un acto preparatorio tendría que ser una conspiración y entonces, ¿dónde está el otro conspirador? ¿Con quién se conspiró? ¿Con quién conspiró? Hay un error. Ciertamente hay un error. Pero además, si lo miramos desde el punto de vista del tipo subjetivo, esto de abrir una cuenta 20 años antes o 7 años antes o 5 años antes o un año antes, supone que se tuvo en vista cometer un delito que no estaba en el horizonte de nadie. Si en el año 2009 la decisión de nombrar comandante en jefe del ejército al señor Fuentealba se toma en noviembre del 2009 y esta cuenta se abrió antes. ¿Dónde está la conspiración para decir que estas operaciones son constitutivas de un lavado de activos? Lo mismo que he dicho es aplicar a las tarjetas de créditos. Lo mismo, exactamente lo mismo. Sabemos, además, yo creo que esto es un hecho notorio que cada vez que se abre una cuenta corriente el banco entrega tarjetas de crédito, entrega líneas de crédito, entrega cheques. Entonces, nos parece que por extensión del argumento no hay ninguna duda que esta primera este primer cápite como acto de lavado de activos que ocupa en el autoapertura desde la página 5 hasta la página 10 debe ser descartada. No es delictual. No es lavado de activos. La segunda conducta de lavado de activos realizada con cuenta y producto bancario antes señalado. Aquí esta explicación va a ser muy extensa por cuanto intentaremos aproximarnos a cuenta por cuenta y las operaciones dubitadas cada una de ellas. Piense usted señoría que aquí se habla de depósitos en efectivos en las cuentas de los imputados y la primera cuenta que se analiza es la cuenta en dólares del banco HSBC número 3890 3157 guión 7. Ya dijimos que esta cuenta se abrió en el año 2005. En el cuadro respectivo que se adjunta a la acusación se señalan seis operaciones seis solo seis operaciones que totalizan 9.082 dólares mientras el imputado se encontraba en los Estados Unidos de Norteamérica. Si uno va a la literalidad del cargo que se formula uno dice ah pareciera ser que la imputación se fundamenta en el hecho de que el señor Fuentealba estaba en Estados Unidos en el momento en que se efectuaban esas esas operaciones de depósitos. La primera por 1.500 dólares 4 de abril del 2011 la segunda el 9 de noviembre del 2011 por 400 dólares la tercera el 11 de mayo del 2012 1.240 la tercera el 16 de mayo del 2012 2.029 todo esto en dólares la siguiente el 9 de noviembre del 2012 por 1.413 y la última el 28 de marzo del 2013 por 2.500 dólares y se dice entonces como estaba en Estados Unidos y hubo un depósito entonces hay lavado activo eso es lo que dice la acusación ¿dice algo la acusación acerca de quien efectuó el depósito? nada se probó por parte del ministerio público ¿quién efectuó ese depósito o más bien la forma en que se efectuó ese depósito? no si uno analiza las cartolas de la cuenta corriente del HSBC que están en el documento 122 del ministerio público que fue incorporado en su totalidad cada vez que dice depósito no dice nada más hay mucha mayor especificación hay mucha mayor especificación en los actos de transferencia de dineros hacia esa cuenta pero cuando dice depósito solamente dice depósito ¿fue un documento? ¿lo hizo el señor Fuentealba? ¿lo hizo un tercero a instancia al señor Fuentealba? ¿le debían dinero al señor Fuentealba? le encargaron recuerden ustedes señorías que cuando el señor Fuentealba comparece en este juicio indica que en muchas ocasiones habían personas que le encargaban la adquisición de bienes en Estados Unidos y le entregaban el dinero ¿pudo haber sido eso la razón del depósito? la verdad es que no sabemos no sabemos cómo se hizo el depósito no sabemos ni siquiera quién hizo el depósito pero en la imputación se dice se depositó cuando estaba allá perdónen la expresión pero ¿y eso qué? ¿eso qué prueba? ¿eso qué significa? más aún más aún toda esta información de la de la de estas operaciones en la cuenta del HSBC en Estados Unidos fue parte de la declaración del señor Escobedo quien reconoce en su audio 54 minuto 15 con 52 que no estudió el origen de estas operaciones y no estudió ninguna operación en dólares lo más llamativo de esta situación es que si uno va al famoso informe 154 elaborado por el señor Álvarez que compareció en estrados esta cifra de 9082 no aparece en su informe aparece una cifra de 32 mil 938 dólares con 7 centavos de origen desconocido lo dice él en su informe origen desconocido 32 mil dólares y 4 mil 49 dólares con 42 centavos por justificar el informe sobre el cual vino a declarar el señor Álvarez señala que aquí en la cuenta del HSBC bajo el rétulo de origen desconocido fondo por justificar ascendía a 36 mil 987 dólares con 49 centavos y que aparece en la acusación 9 mil dólares 9 mil con 82 9 mil 82 dólares por eso uno ya a uno le llama tanto la atención que el señor Álvarez interrogado por la defensa y se le diga oiga pero esa cifra dónde está y él dice no si la verdad es que yo después de mi informe lo volví a hacer y lo tengo en una planilla excel en mi casa en mi computadora por eso es tan llamativo lo que hizo el señor Álvarez en este juicio eso es inaceptable respecto de estos 9 mil 82 se acreditó en el juicio se acreditó en el juicio que don Juan Miguel Fuente Alba en diciembre del año 2009 mucho antes de asumir como comandante en jefe del ejército en el HSBC tenía un saldo por 72 mil 699 dólares con 18 centavos eso se acreditó porque está en la cartola más aún en mayo del 2010 se acreditó que en esa cuenta habían casi 176 mil dólares específicamente 175 mil 749 dólares con 73 centavos y por qué saltó de 72 mil que en diciembre a 175 mil 749 en mayo del 2010 bueno se acreditó que eso pasó porque el señor Fuente Alba había adquirido en enero del año 2010 un automóvil un Audi patente placa patente única CFCDS 83 y que lo vendió y por eso el incremento y está acreditado lo dice la propia cuenta corriente que hay un depósito ahí sí por transferencia ahí sí por transferencia en esta cuenta corriente en esta cuenta corriente lo llamativo es que no obstante la envergadura de los fondos se indague o se impute una cifra de 10 mil dólares en esa cuenta 9 mil 82 lo que está claro es que esa cuenta recibió continuamente dólares producto de los viáticos producto del exceso de equipaje lo que está claro es que de esa cuenta se trasladaron los fondos a Chile a la cuenta corriente en dólares que abrió por ahí por el año 2011 el señor Fuentealba y claro ahora se imputa que en realidad lo hizo de un modo que impedía el control de la entrada de esos dineros desde Estados Unidos a Chile o al Banco de Chile hasta donde yo sé uno puede hacer con su dinero lo que quiera lo que quiera lo que quiera hasta donde yo sé además si uno no supera el límite que para la unidad de análisis financiero impide un control más exhaustivo hasta donde yo sé no es delito al menos no está imputado así en la acusación ¿por qué lo hizo como lo hizo? porque así lo quiso el señor Fuentealba y él dio una explicación incluso le dijo le dijo ante este tribunal que cuando consultó al Banco por la apertura de la nueva cuenta corriente en dólares aquí en Chile le dijeron que lo trasladara de ese modo porque si trasladaba todo de una sola vez iban a ser obligados a reportar estas situaciones entonces le recomendaron desde el banco que lo hiciera de este modo pero ¿alguien puede poner en duda ¿alguien puede poner en duda el origen de esos dineros que se trajeron a Chile? ¿alguien puede entonces buenamente llegar a sostener que los 9.082 dólares que están imputados en el número 1 o más bien bien digo sí en el número 1 de la cápita 2 de aquello que se refiere a las operaciones de lavado llevado a cabo por don Juan Miguel Fuentealba está demostrado como una conducta de lavado si lo único en que se fundamenta es en una coincidencia temporal cuando él viajó se realizaron estos depósitos pero no se aprobó quién lo hizo cómo se hizo y la razón por la cual se hizo vamos a ir siguiendo el orden de la acusación las operaciones del Banco de Chile cuenta corriente 2662745989 que están signadas perdón me equivoqué la letra B de la cápita 2 de lo que se indica como actos de lavado que es la famosa cuenta bi-personal este va a ser un ejercicio largo yo voy a solamente decir una cosa y voy a pedir después receso porque si no vamos a cortar la explicación pero solamente quiero decir una cosa aquí en esta cuenta hay una gran demostración respecto de que este tribunal conoció de hechos que no eran de su competencia territorial de su competencia relativa porque aquí hay una operación de 8 de marzo del 2010 la primera en la sucursal el faro del Banco BCI perdón del Banco de Chile por 2 millones 500 mil pesos en la conducta que es llevada a cabo por don Juan Miguel Puente Alba esta es la demostración de que hay un problema de competencia territorial pero además conforme lo que dijo el señor fiscal conforme lo que dijo el señor fiscal tenemos una demostración de que la cifra que se indica al final del cuadro 12 millones 599 mil 274 pesos depositados en la cuenta no son tal porque a esos por lo que dijo el señor fiscal dijo lo entrego lo abandono no lo consideremos hay que descontar 2 millones 500 mil pesos esos 2 millones 500 mil pesos llevan a que la cifra que está contenida en la acusación es equivocada y por lo tanto debiera ser 12 millones 99 mil 274 pesos sin embargo dice otra cosa la acusación si le descontamos por lo que estoy diciendo los 2 millones y medio de pesos recordemos además que esta cuenta es la cuenta que tiene mayor cantidad de movimientos yo ya dije en una ocasión anterior que el señor Escobedo hizo un cuadro que fue incorporado al juicio y que lo leyó respecto a esta cuenta corriente documento 300 ya me voy a acordar 300 algo en esta cuenta corriente se llevaron a cabo según la expresión de los propios policías la mayor cantidad de estas supuestas conductas de lavado el cuadro que señalaba el señor el señor Escobedo y el que fue usado por el señor Álvarez cuadro que es el documento 333 señala más de mil millones de pesos en específico el total que está en ese cuadro se lee muy mal los totales pero es más de mil millones de pesos y de todo ello de todas estas que fueron indicadas por señor Álvarez como señales de alerta los más de mil quedaron reducidos a 10 millones de pesos y quedaron reducidos después de una operación de corrección de la acusación hecha por el propio ministerio público yo no escuché al consejo de ofensa del estado si persiste en la cifra pero si lo dijo el ministerio público todo aquello es bastante llamativo y antes de entrar a los perdón es 327 el documento es el 327 y perdón me equivoqué en la cifra me quedé corto el total de operaciones de ese cuadro es 2.118 millones 306 mil 136 pesos 2.118 millones quedó reducido a 10 millones y quedó reducido también gracias al ejercicio que efectuó esta defensa el colega Rodrigo González quien fue demostrando que mucho de este cuadro estaba mal considerado como depósito en efectivo en esta en este cuadro se contienen operaciones la más alta descontado los 2 millones 500 mil pesos porque no lo voy a considerar porque lo abandonó el señor fiscal la más alta de 1 millón 446 mil pesos que dice que está sin antecedentes es curioso dice sin antecedentes no sabemos quién lo hizo no sabemos por qué se hizo y lo más grave no se indagó más allá dice solamente sin antecedentes lo dijo el señor Escobedo lo dijo el señor Álvarez pero también contiene operaciones bastante que son bastante llamativas 33 mil pesos 16 mil pesos 18 mil 381 mil pesos 7 mil 292 7 mil 293 pesos esas son las señales de alerta esas son las señales de alerta que luego la policía transforma en operaciones sospechosas y luego en operaciones de lavado activo usando la terminología que a mí no me gusta porque considero que forma parte de un lenguaje extremadamente coloquial estamos hablando de cosas de derecho de lo que se dice el famoso pitufo smartphone que no existe ni siquiera como verbo en el lenguaje inglés to smart no existe yo quisiera quedar hasta aquí por el momento señoría porque si no voy a empezar a hacer un ejercicio que va a quedar muy cortado hice solamente la indicación general de esta cuenta que es la BIPersonal y quisiera retomar con el análisis un poquito más detallado de esta operación bien de acuerdo entonces mañana reanudamos lo vamos a hacer mañana en la sesión por videoconferencia así que pueden conectarse y ahí haremos el receso que estaba solicitando el fiscal la conexión a las nueve nueve y media a las nueve a las nueve ya perfecto ya gracias bien se lo manda este si por favor el link gracias Gracias por ver el video.